El caso se va a morir Buenas tardes. Buenas tardes. Marían, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Mauricio, qué relación tiene contigo, por qué estás aquí, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Mira, doctora, él es mi esposo, pero yo me quiero divorciar. Nosotros tenemos cinco meses casados, pero ya yo quiero divorciarme de él. Aparte, quiero que me dé 50 mil dólares porque él me hizo mucho daño psicológico. Ok, ahora me explica los hechos, por favor, para entender. Ok. Primero, yo me crié en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia, con mi abuelita, porque mis padres a los dos años se fueron a Estados Unidos. Yo nunca conocí a mi padre, luego de eso él se desapareció y mi madre siempre sube en contacto con ella. Yo tenía un novio en Colombia que él era demasiado peligroso. Él es de la banda Los Rastrojos de Colombia. ¿Qué cosa es eso? Una banda súper peligrosa de Colombia y él se obsesionó conmigo. Yo, el día que lo quise dejar, él no quería que yo me separara de él. Estaba obsesionado y me amenazó de muerte porque yo me quería separar de él, porque yo no quería seguir en ese peligro. Yo, al principio, yo no sabía que él era malandro. Cuando yo me entero, inmediatamente yo me quiero separar de esa persona. Y él, entonces, te empieza a amenazar. Me empieza a amenazar de muerte. Ok. Cuando yo me entero de eso, me asusto muchísimo y yo le cuento a mi mamá. Yo le digo, mamá, por favor, ayúdame. Mi mamá que está en Estados Unidos, yo le digo, preséntame a alguien mayor que esté allá en los Estados Unidos, un contacto que tú tengas a alguien. Bueno, ella me mandó el contacto de este señor y, bueno, cuando yo lo conocí, yo me enamoré, doctora. O sea, no hay una dificultad en el amor cuando se trata de edad. Pero ustedes se llevan unos cuantos añitos, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 20 años. ¿Tú tienes 20? Y el señor tiene 70 años. Nos llevamos 50 años. Yo estaba muy enamorada de él. A mí me encantaba él. Pero, doctora, ¿cómo no se va a enamorar de mí? Míreme. Calle. ¿Ah? Pero yo estoy enamorado de ella, tía, doctora. Ok, sí, ajá. Qué boquita más redondita, qué bigote más redondito. Súper, súper, súper enamorada de este señor. ¿Por qué? ¿Qué te enamoró de este señor? Ay, que usted no se da cuenta. No, no, tú cállate, déjame que ella me lo explique. Él era demasiado, demasiado detallista, demasiado cariñoso conmigo y en él yo veía la figura paterna que nunca tuve con mi papá y yo creo que eso fue lo que más me enamoró de él. Sacamos los papeles y yo me vine inmediatamente, disculpa, a Estados Unidos, y le presentó a él. Mi sorpresa fue que mi mamá estaba súper encantada y a ella le fascinó él y yo, bueno, yo estaba más feliz imposible. Ok, perfecto. O sea, todo era felicidad. De repente yo le digo a mi mamá, mamá, mi sueño siempre ha sido conseguir a mi padre y ellos me dijeron... ¿Pero para qué queremos al padre de ella, doctora? Ellos me dijeron... ¿Para qué tú vas a buscar a tu padre? Si aquí estaba yo allí con ella, ¿para qué quieres tu padre? Un momentito, pero una cosa es tú que eres su marido o su pareja y otra cosa era su padre, esa figura que ella no tuvo en su vida y quería verla. Ahora, antes que me sigas contándonos lo de la búsqueda de tu papá, ¿el señor este tiene papeles? O sea, ¿él vive en Estados Unidos? O sea, que tu problema de inmigración se pudiera resolver a través del matrimonio. Sí, lo sé. Ok, perfecto, continúa. Bueno. Entonces, ¿te dio por encontrar a tu papá? Yo quería buscar a mi padre y cuando yo le cuento eso a mi madre y a este señor, ellos se negaban, no, ¿pero para qué vas a conseguir tú a tu padre? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Y yo, bueno, pero si yo quiero conseguir a mi padre, ¿cuál es el problema? Bueno, vengo yo y me contacto con mi padre y todo iba súper bien y en una de esas él me dice, pero pásame una foto con su esposo y yo, bueno, está bien, le mando la foto con mi esposo y mi papá me llama histérico y me dice que ya viene directo a donde yo me encuentro. Cuando él llega, está súper, súper molesto y me dice, hija, te tengo una mala noticia. Ese señor es tu abuelo. Mentira, doctora, mire. Espérate, espérate, un momentico, espérate. Si este hijo que es tu abuelo... este señor asqueroso es mi abuelo. ¿Tu abuelo paterno? Sí. Él es el padre de tu padre. Sí, doctora, pero como yo nunca tuve contacto con mi padre, obviamente tampoco sabía quién era mi abuelo. ¿Ustedes hicieron pruebas de ADN para confirmar todo esto? Sí, doctora. Cuando yo me entero, lo primero que hago es decirle al señor que vamos a hacernos una prueba de ADN. ¿Pero para qué quieres pruebas si sos mi esposa? Dime, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo mira, doctora, una muchachita tan linda? Señor, es su nieta. No, doctora, si ella no lleva ni mi apellido. Esta es una idea de un hijo que a saberlo. Claro, si ni siquiera reconociste a tu hijo y él tampoco me reconoció a mí. Ese no es hijo mío. Señor, señor, aquí hay una prueba de ADN donde dice que usted es 99.99% el abuelo paterno de esta chiquita. Pero yo no la miro como una nieta, doctora. Señor, ¿para mí qué me importa lo que usted ve o no ve? Sus ojos pueden estar podridos, igual que su alma. Pero eso no roba de que su sangre y su ADN, su composición genética, yo no sé ni cómo explicarle. Pero yo la quiero, doctora, yo la quiero mucho. Yo la quiero. Yo no sé ni cómo explicarle. Señora, usted la puede querer porque usted quizá va a ser un morboso, pero está su nieta, está su sangre aquí de sus entrañas. Es la hija de su hijo. A usted no le repugna, ¿no le parece repugnante, repulsivo el saber que usted está viendo a su nieta con voz? Yo no la miro como nieta, yo la miro como mi esposa. Doctora, apenas yo me enteré, eso era que yo no pude dormir más, yo me tenía que tomar pastillas para poder dormir, eso fue horrible. De hecho, intenté suicidarme el mes pasado y yo digo que al menos me tiene que dar 50 mil dólares porque yo ni siquiera tengo papeles, o sea, no voy a tener más papeles en este país si yo me divorcio de este señor. Entonces yo necesito por lo menos dinero para mantenerme. El problema que hubo en Colombia fue, ¿estuvo documentado? O sea, las amenazas de muerte que te hizo esta persona y todo eso, ¿estuvo documentado? No, doctora. O sea, ¿fue algo privado? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo responde Mauricio? Buenas tardes, doctora. Yo vengo aquí a que nos mande a una terapia a los dos porque yo me casé con ella. Ella es mi esposa, yo no la miro como una esposa, como una nieta. Ay, cuando me dicen yo no la miro, yo no la miro así. ¿Qué más da como uno mira las cosas en esta vida? Las cosas son como son, no como uno las mira. A ver, cuéntame cómo fue tu cuestión de tus hijos, por qué tú no conoces a tu... O sea, ¿cuántos hijos tú tienes en total? Miren, doctora, lo que pasa es que yo soy músico y ando por todo el mundo. Ajá, ¿y? Como soy un músico famoso... Sí, famosísimo. Yo te conozco, tengo todos tus discos. Entonces, miren, cada lugar que llego me da la casualidad de que una mujer queda embarazada. Porque tú no puedes comprar condones, no te da el salario. No, nunca me ha gustado eso, doctora. Ah, no te ha gustado. ¿Te gusta tener hijos y no cuidarlos? Sí, pero esa es parte de la vida, ¿no, doctora? Tener hijos y no cuidarlos. Tú eres un degenerado, chico. ¿Cuántos hijos tienes? 16. 16 hijos. Pero ocho conozco y a los otros ocho no, porque como yo ando de un lado para el otro y por eso voy a mis tutos que... Están degenerados. El papá de ella me ha dicho a mí que... porque a mi hijo ni mi apellido lleva, él no es nada mío tampoco. Si no lo recono... Es que él no lleva mi apellido. Ay, si yo lo que tengo ganas es tirarle el martillo al viejo descarado a este por la cabeza, porque eres un descarado. O sea, que si tú no reconoces al hijo o no lo conoces para ti, no es tu hijo. Lo que pasa es que él ha sido un vago, delincuente. ¿El hijo? O sea, que él se crió en ese mundo y yo pues dejé de verlo hace mucho tiempo y yo nunca me di cuenta que él haya tenido hijo. Y naturalmente como no tenía un padre que lo ayudó a la madre a criarlo ni le dio un ejemplo... Es que a mí no me daba tiempo Pues naturalmente que es que iba a hacer, ¿no? Por mi trabajo no me daba tiempo. Qué descarado tú eres. Por mi trabajo no me daba tiempo y más sin embargo usted no sabe que ella también lo pude haber hecho por interés porque yo me saqué la loto tres millones de dólares. ¿Qué interés? Oiga, yo me saqué mis tres millones de dólares ¿Y? Y a lo mejor no soy yo pues lo que le gusta sino que es lo que el camino es el bolsillo creo yo también. Ella está pidiendo el divorcio. No, pero yo no se lo voy a dar, sí, doctora. Pero gracias a Dios que no eres tú el que das el divorcio. ¡Pasemos al testigo del demandado! ¿Qué? ¿Tú no sientes repulsión cuando tú ves a tu nieta desnuda? Ahora que tú sabes que es tu nieta... Se va a hacer, doctora, si la miro linda. Buenas tardes, doctora. Sabia, está asqueroso. Ok, perfecto. La miro linda. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Usted cómo se llama, señora? Mi nombre es Luz y soy la mamá de Mariana. Esta es una desgracía, doctora. ¿Y usted está aquí apoyando al cochino viejo este? ¿Por qué le decía así? Al cochino viejo no, doctora. Al mi yerno que le ha dado una buena vida a mi hija, que le ha tratado con amor, con cariño. Le ha dado la vida que ella jamás y nunca, jamás y nunca imaginarse. Señora, ¿usted no sabía que este hombre era el padre de su marido, del padre de esta niña? Doctora, esos son títulos. Este es su suegro. Esos son títulos, doctora, porque el padre de ella nunca la reconoció, nunca le dio su apellido y nunca se interesó por ella. Eso que venga a decir que ahora, que preocupada por su hija, entonces debió pensarlo antes. Doctora, uno como madre, uno como madre tiene, mejor dicho, mata y come del muerto por la felicidad y por el bienestar de sus hijos. Y eso fue lo que hice yo, doctora, porque yo vine a este país, doctora, y yo tengo 18 años de estar trabajando en cuanta cosa se me ocurre, en cuanta cosa me sale, pero yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo ni papeles. Ahora, me llama mi hija de Colombia y me dice que se metió con un delincuente que de la banda de los rastrojos, que no sé qué, y que la van a matar, doctora. Me iban a matar a mi hija y entonces ¿qué hago yo, doctora? ¿Qué hago yo? Buscar a su suegro para que se case con ella. Doctora, cualquier solución, que me la mataran, doctora. Genial, divino. O sea, que usted fue la que los puso en contacto, a sabiendas de esto. ¿Usted sabía que él se había ganado la loto? Claro, doctora, claro, claro, pero doctora, mire, mire, es que ella tenía una obsesión, ella, muchachos de su edad no querían y yo le mandé tres opciones, doctora, tres opciones. Y ella escogió este. Y ella escogió, yo no le dije, enamórese de Mauricio porque ella se enamoró, doctora, ¿y por qué se enamoró? Porque él la trataba lindo, porque él le daba de todo, doctora, entonces yo... Un Mercedes me regalé para que mire, un Mercedes Ben, ¿quién te ha dado un Mercedes Ben? Teresa, igualito tienes mi sangre, me das asco. Pero yo no te veo así, yo no te veo así, ¿entendés? Ceroso. Yo lo único que quería era que ella estuviera bien, que ella pudiera tener sus papeles, que ella pudiera hacer una vida de reina como ella se lo mire. ¿Y por qué usted no se casó con su suegro mejor? ¿Usted estaba bien para el suegro? Porque a él no le gustan las mujeres de mi edad, doctora, a él le gustan las niñas lindas. O sea, él es un degenerado pervertido. No, él es un hombre que él trata muy bien a las mujeres, doctora, eso es lo que es él. Pasemos al testigo de la demandante y ve diciéndole también a los expertos la doctora Licef Sierra y la doctora Madeline Hernández que vayan pasando. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Farid. ¿Y usted quién es? Yo sé que no he sido un buen padre. ¿Ah, usted es el padre de esta muchachita? Yo soy el padre de Mariano y yo vengo a apoyar a mi hija. Ajá, ¿en qué sentido? Un descarado es lo que es, doctora. ¿En qué sentido lo apoyas? Ok, esto es un complot que tienen esta señora y este de general. ¿Cuándo has sido padre de vos? Ahora apareció el gran papá. Ahora apareció. No puedo decir la gran... Yo creo que van a ir a traer los billetes también. Doctora, eso es lo que anda buscando. Yo conozco a esta señora en Cúcuta. Hicimos una relación. Yo estaba casado, pero sin embargo me enamoré de esta mujer. ¿Estás hablando de... De esa relación nació Mariano, nuestra hija. Yo dejé mi hogar, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos para venirme con ella a una nueva aventura en Estados Unidos. Nos venimos cuando Mariana apenas tenía dos años. Mariana la dejamos con los padres de ella y nos venimos para acá porque yo tengo supuestamente a un padre acá. Entonces vine a pedirle ayuda a mi padre. Llegamos a su casa, nos dio cobijo, pero sin embargo empezamos a buscar trabajo y él supuestamente llevaba a mi señora a buscar empleo y en una de esas lo seguí y mi sorpresa es que el desgraciado ese estaba acostándose con esta mujer. O sea, y ella con él. Acabaron con mi vida. Tenía que pagar techo, ¿por qué era que aquí te van a dar la cuenta de donde? Oye, y entonces a la niña de paso entonces olvidaste a la niña. Yo quise olvidarme de esta desgracia de este generado. Drogadicto. Si no me quitaba la sangre, si no me quitaba la sangre es porque no podía. Ok. Esto a mí me preocupa inmensamente, doctora, porque yo veo aquí como una locura colectiva. Entonces, ¿estos son seres humanos descarados? ¿Aquí hay algún diagnóstico? Puede haber algún diagnóstico, pero también podemos ver posiblemente patrones de familia, de disfunción, de ambientes tóxicos que se siguen promoviendo de generación en generación. El ejemplo del señor, aquí no hay ningún tipo de lazo, 16 hijos, una irresponsabilidad total. Y como él te dice, mi trabajo no me lo permite, mi trabajo como si él fuera médico, cirujano o astronauta. No, es músico. Son mecanismos de defensa que algunos seres humanos utilizan para tener comportamientos bien negativos y justificárselos a ellos mismos y tratan de convencer a las personas que su comportamiento es aceptable. Es muy triste. Hay otro caso muy similar a este que se dio aquí en la Florida. En ese caso, pues, el hombre 68, la chica 24, el hombre se ganó una loto contundente, decidió que era hora de buscar una pareja y se casó con su nieta. Pero en este caso en específico, ellos han decidido quedarse juntos porque se aman. ¿Cómo se pueden amar dos personas que tienen para mí ese defecto de ser abuela y nieto? Esos casos son bien raros porque nosotros no estamos diseñados para tener sentimientos románticos con personas que tenemos vínculos genéticos. Y el solo hecho de saberlo debe ser suficiente como para uno decir esto no debe ser. Totalmente. Incluso hay una reacción innata de un rechazo a ser como una... Repugnancia. Sí, repugnancia. Exactamente. A todo esto. A todo eso. Ok, perfecto. Qué bueno que... Definimos lo que es normal porque es importante. Es muy importante. Hablemos de la parte migratoria de este caso. Migración no sabe que ellos son abuelo y nieta. Porque como no hay documentos, si nadie habla, se divorcia y hace la petición para quitar las condiciones, obtiene su residencia permanente, si ellos aún creen... Pero que tienen cinco meses, nada más. Quisiera yo hacer una pregunta, no sé, ¿el señor sabía que existía una niña de dos añitos entre la pareja? Sí, sabía. Sí, ¿él sabía que yo tenía... Yo no sabía, doctora, yo no sabía. Yo hasta aquí me vine a dar cuenta. Sí sabía que tenía un nieto en Colombia. No hay nada de esto. Sí sabía que tenía un nieto. Pero si ellos vinieron de Colombia a pedirte ayuda, viejo, de generado. Pero ellos vinieron aquí, yo... Oye... Y si él lo reporta a la policía, pues él puede ser penalizado. ¿Qué pasa? La ley de violación no incluye fraude, violación por fraude. Pero sí estamos en la lucha con eso. Porque cuando uno tiene relaciones sexuales con una persona bajo pensamiento de que es otra persona o bajo otras condiciones... Es un fraude y para mí es una violación. Y para mí es un violación también. La ley todavía no lo cubre. Ahora viene la otra parte. Ella estaba en amenaza de muerte en Colombia pudiera tratar de aplicar para un asilo político. Uno siempre puede aplicar, pero realmente no es un caso... Sí, porque es extorsión y criminalidad común que no está cubierto bajo el código de la ley de inmigración. Ella está en una situación muy precaria en este momento. Decisión del caso. Marían, le concedo el divorcio. Gracias. Porque creo que es mi obligación. Yo no me quiero divorciar, doctor. Yo creo que es importante realmente romper estos lazos perversos, incestuosos y asquerosos que ocurrieron entre ustedes. Yo la quiero a ella. Y te concedo la suma de 150 mil dólares ya que tu abuelito se sacó la loto y está tan bien financieramente. Bueno, yo voy a darte como retroactivo todo el child support. 150 mil dólares en 30 días. He dicho cajo cerrado. Buenas tardes y bienvenidos. Chicos, ¿y ustedes qué edad tienen? 10. 9. 9 y 10. ¿Y son hermanos? Sí. Ah. ¿Y este señor es papá? ¿Es su papá? Sí. Sí. ¿y usted le dio autorización a ellos para que estuvieran aquí hoy demandándolo a usted? Sí, doctora. Ah, qué bien, perfecto. Ay, mira, y le pusieron un podio y todo apropiado. Me gusta eso. Está muy bien. Bueno, a ver, ¿quién es Fabián? Yo. ¿Y tú eres Panchito? Yo. Tú eres Panchito. ¿Cómo te llamas de verdad, Panchito? Francisco. Ah, verdad, pero a los Francisco le dicen Pancho. Es verdad. Ok, bueno, pues explíquenme por qué están aquí demandando a papá y qué piden para que se resuelva este caso. Doctora, estamos aquí demandando a nuestro papá porque mi papá quiere votar a mi abuelo de la casa. ¿Porque abuelo vive en la casa con ustedes? Vivía. Vivía. Ah, ya lo votó. ¿Y ustedes quieren que regrese? Sí. ¿Y por qué? Porque él no hacía todo cuando nos levantamos mañana jugábamos. Nos ayudaba a hacer nuestras asignaciones y siempre estaba ahí por nosotros. Ok, o sea que era un buen abuelo. ¿Y por qué no votó de la casa, papá, abuelo? Porque hubo una noche que yo estaba durmiendo pero me levanté para usar el baño y cuando volví vi a mi abuelo bailando y me pareció gracioso y lo grabé con mi teléfono. Ok. ¿Y eso causó problemas? Sí. Lo llevé a la escuela. Porque lo llevé a la escuela. Ah, y se lo enseñaste a otras personas. A sus amigos. ¿Y qué pasó en la escuela? Me regañaron porque vieron el video. ¿Pero había algo inapropiado? Sí. Muy inapropiado, doctora. ¿Sí? ¿Qué es lo que había inapropiado? Él grabó a mi abuelo a propósito y lo grabó en canzoncillo. ¿Cómo estaba bailando, abuelo? ¿Tú me puedes enseñar? A ver, enséñame, Panchito. Así. Ah. Bueno, un baile muy moderno. ¿Y me trajeron el video de abuelo? Sí. Ah, bueno, vamos a verlo porque no hay nada mejor que la propia evidencia, señor director. ¿Qué es lo que haces? lo imita es exactamente igual. Así. Ah, mira. Así. Así. Ah, pero el abuelo tiene como unos espejuelos en la cara, ¿no? Sí. ¿Esos son los espejuelos virtuales, eso? Sí. Ah, entonces el abuelo estaba mirando algo. ¿Y ustedes saben lo que el abuelo miraba? No, señora, no. ¿No tienen la menor idea qué era lo que estaba mirando el abuelo? Me gustaría que ellos pudieran entenderlo. Ah. ¿Y mami, dónde está? Aquí. Sí. ¿Ah, mami vino? Sí. Ella nos está ayudando para que mi abuelo vuelva a la casa. Ah, porque mami los apoya a ustedes. Sí. Ah, entonces... Perfecto. Señora, ¿la puedes dejar pasar? Claro que sí. Me parece excelente idea. Pasemos a mami, por favor, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te llamas? Amanda. Amanda. Amanda, perfecto. Amanda, entonces, tú estás apoyando a los niños en esta demanda. Sí, doctora, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Necesitamos al abuelo de regreso en la casa. Pero yo quisiera, con su permiso, que ellos salieran de acá porque lo que vamos a hablar... Es de adultos. Sí, muy de adultos. Perfecto. Chicos, les agradezco muchísimo la presentación de su caso. Estuvo impecable. Y les aseguro que vamos a tratar de una manera muy positiva de que el conflicto que ustedes tienen de familia se resuelva para que ustedes tengan armonía, paz y puedan progresar en toda su vida. ¿Ok? Retírense y acompañen a Roberto. Y gracias. Tranquilos. Ahora el podio de ella se le quedó cortico. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Doctora, a mí me gustaría empezar a explicarle. Ya que los niños salieron, me gustaría... Ok. Bueno, ¿de qué? ¿Estamos hablando del padre de ella o del padre tuyo? El padre mío. Ah, estamos hablando de tu papá. Echaste de tu casa a tu papá. Es correcto, doctora. Mi papá, yo pasé la vergüenza porque es inexplicable lo que mi papá estaba haciendo. Se ve que él está bailando en el video, pero yo tuve que pasar la vergüenza de ir a una escuela donde la facultad me cuestionara a mí qué pasó con eso. Y me dijeron, ¿qué pasa aquí? Sabemos cómo ustedes son, ustedes participan en la escuela, ustedes siempre están con sus hijos. Porque el problema de la escuela era que él estaba haciendo ese baile y había un niño durmiendo ahí, uno de sus nietos. Sí, pero el desgraciado, porque no le cabe otra palabra. Ay, por favor, ¿cómo le dices así a tu papá? Él estaba viendo pornografía al lado de mis hijos. Ellos no sabían. Si el departamento de la familia me quita a los hijos y así mismo me dijo la facultad. Él no estaba compartiendo la pornografía con los niños. Él estaba mirándola. Pero los niños no sabían lo que él estaba viendo. Doctora. A ver. El maestro vio a mi papá, a mi padre en calzoncillo en el cuarto de mis hijos. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Él termina el video que hace mi padre después de eso. No sabemos. Porque estaba viendo pornografía. Si tiene una erección, no lo sabemos. Ay, por favor, José. Doctora, déjeme explicarle. Déjeme. Déjeme explicarle. Espérate un momento. Tú me estás insinuando a mí que tu papá podría haber estado haciendo algo inapropiado frente a los niños. Doctora, yo conozco a mi papá. Yo sé cómo es mi papá. Entonces, ¿por qué tu papá está viviendo contigo si tú lo conoces y me estás implicando, insinuándome que tu papá es un perverso? Yo le di una oportunidad a mi padre para que viviera con nosotros. Él traicionó esa oportunidad. ¿Por qué? Se la traicionó. Porque mi papá tiene un pasado que es bien sexual. Se pasaba entre mujer y mujer, traicionó a mi madre. Era un pasado. Era un pasado. Es un pasado. ¿Qué lo perdonamos? Ok, dime algo. Se perdonó. A ver, ¿tú por qué estás aquí apoyando a los niños? Doctora, resulta que mi suegro perdió a su mujer hace cuatro años y desde entonces él vive con nosotros. Nos ha servido de gran apoyo para nosotros surgir. Nosotros antes vivíamos en una... Me disculpa la palabra. Ok. Porque él nada más trabajaba, yo me la pasaba en la casa con los niños. Teníamos que rejuñar aquí, dejar de ser aquí, no sé qué. A veces hasta nos faltaba comida desde que llegó el abuelo. Yo pude empezar a trabajar. Hemos surgido, creé en mi empresa y ahora él pretende quitárnoslos por ese error que él cometió que cualquiera de los que están aquí lo puede... Pero es que estaba masturbando en el cuarto de los niños. ¡No, no, no! ¡Estaba masturbando! ¡Estaba masturbándose! Espera aquí un momento. ¿Tú tienes evidencia de que él estaba masturbándose o tú estás suponiendo que esa fue la progresión de lo que pasó? Es que estaba viendo pornografía. ¡Y cualquiera de los que están aquí de pornografía es normal! Ok, un momento. ¿Tú no tienes evidencia de que él llegó al punto de la masturbación? Entonces, ¿por qué estás asegurándolo? Doctora, porque ya quisiera yo que nosotros dos humanos viéramos pornografía y no tuviésemos una erección. Pero, por favor. Ya quisiera yo que nosotros nos masturbáramos. Es más, doctora, discúlpenme, nosotros mismos tenemos la culpa de que él estuviese viendo ese video en el cuarto de los niños. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nosotros debimos haberle dado un cuarto a él aparte. No hay espacio, mujer. ¿Sí me entiendes? Ah, trabaja el doble entonces y dale un cuarto a tu papá para que él pueda hacer su privacidad así como tú la haces en tu cuarto, en tu baño. Cuando envejece el ser humano cambia. Exactamente, doctora. La sexualidad no es igual. Además de eso, doctora, si yo le contara, ese señor conoce hasta los más mínimos detalles de mi hijo. Son alérgicos, usted ve a Panchito, es como hiperactivo, él es intranquilo, él lo controla, lo calma, me ayuda con las actividades, es como un padre para mí. Y nunca ha habido nada inapropiado, pero los niños se ven tan sanos. Nunca, nunca le han faltado respeto, doctora. Se ven saludables, no parece que han tenido ningún trauma, ni han tenido ningún shock. Nada, para nada. Doctora, en mi caso, yo sí viví eso y yo tenía la edad que tienen ellos, eso es lo que yo quiero evitar. ¿Tú viviste shock con tu papá? Es muy sexual. Mi papá siempre fue con mi mamá y tuve muchas situaciones donde tuve que enfrentar a mi madre buscándolo y encontrarlo peleando, discutiendo con mujeres o discutiendo con un chulo porque no había pagado dinero. Por favor. O porque aparecían mujeres a la casa, tocando la puerta para que él le pagara dinero pero... ¿Y cómo es con tus hijos? Pero ¿y qué edad tiene tu padre? Discúlpame, por favor. Me tienes que dejar hablar, Amanda, por favor. ¿A tu padre alguna vez lo han arrestado por algo inapropiado con tema sexual? O sea, que él puede ser un adicto al sexo como dices tú, pero sabe mantenerse dentro de la ley. Claro, y de su postura como abuelo, como padre. Tiene 67 años y no ha cambiado porque el video que grabó mi hijo en su cuarto me demuestra que él no ha cambiado, doctora. Yo no quiero a mi padre en mi casa. ¿Y qué pasó después que mi hijo dejó de grabar? No sabemos. Obvio que no pasó más nada. Si dejó de grabar era porque no había más nada interesante que grabar. ¿Qué sabés? Estoy segura que no había más nada. Estoy segura de eso, doctora. Escucha, estoy de acuerdo con tu esposa. Si hubiera habido algo más, estoy segura que tú hubieras grabado todo y los chicos no pierden la oportunidad. No le digas, doctora, es que no conoce nada de sus hijos. Ok, mira, vamos a hacer algo. Pasemos a tu padre, ok. Vamos a invitarlo a que pase a la sala, vamos a conversar con él porque si aquí existe la posibilidad de que el señor tenga su propia habitación también fuera algo positivo. Es que no podemos, doctora. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre es? Raúl. Raúl. Entonces aquí... El símbolo sexual. No creo. Bueno, pero me está diciendo su hijo que usted es hipersexual, adicto al sexo, mujeriego, que hizo sufrir a la madre. Pero yo dudo de eso, doctora. No lo dudé. No lo dudé. No, yo todo estaba en este juego, en este... en esto... en esto. En los espejuelos virtuales, claro. Estos son los nuevos lentes virtuales, ¿no? Sí. Y resulta que ahí... Ok. ¿Aquí tienes lo que tú estabas viendo aquella noche? Sí, señor. Sí, doctora. ¿Aquí lo tienes? Es un bochorno. Yo lo puedo mirar. ¿Estás nervioso? Sí, porque es la primera vez que yo estoy en una situación de esta. Por supuesto. Yo no soy esta clase de persona que mi hijo me está pintando aquí. No. Y yo... aduro a mis nietos. Eso parece. Yo solo con verlo. ¿Y adoras a tu hijo? También lo adoro. Por favor. ¿También quieres a tu hijo? Ok. Déjame mirar a ver qué es lo que tú estabas mirando. Ve allí, no te preocupes. Tranquilo, Raúl. Todo estaría bien. ¿Dónde tengo que apretar? Yo empecé a dar algunos botones ahí. Oh, my God. Y si usted se da cuenta, doctora, cuando uno entra ahí, uno siente que está solo. Pero no estábamos solos. Estaban dormidos. Estaban dormidos. Estaban dormidos. Cállate. Con esas mujeres. Entonces... Ah, es que parece que estás metido allá... No, perdónenme, me despeiné, porque uno parece que está metido allá adentro y que lo están despeinando y todo el cuento. Ok. Pero se me olvidó dónde estaba, sinceramente. ¿Perdón? Se me olvidó dónde estaba porque eso es tan cerrado. Sí, sí. Que usted rápidamente entra. Y se pierde en ese mundo. Y ahí se me olvidó que estaban mis nietos durmiendo. Pero ¿cómo se te va a olvidar que están los nietos ahí durmiendo, papi? Ok, ok, ok. Un momento. Bueno, tú pensabas que estaban durmiendo. Uno se levantó a ir al baño. Estas cosas pasan tan bien. Ok. ¿Cuán a menudo tú utilizas cosas así? Nunca. La primera vez que entro a ese lugar. Que sepa yo. Era algo novedoso para él. ¿Era la primera vez? Que sepa yo. Perfecto. Ok. Vamos a invitar a que pasen los expertos, por favor. A la doctora Maderín Hernández y el licenciado Williams Lucena. Dime algo. ¿Hay algo que no está resuelto entre tu hijo y tú? Sí, doctora. Yo creo que sí. Yo quiero que tú le digas a ella lo que tú piensas. Ven acá. Ven acá. Tú, ven. Y tú, ven. Cachéguense aquí ustedes. Ok. Aquí lo que está pasando, doctora, no es esto. Él lo está cogiendo de excusas. Pero él piensa que yo soy gay y que soy una imagen negativa para mis nietos. A mí me duele porque es lo único que me queda de familia. Mis nietos y él. O sea... Tú eres un hombre delicado. Sí, lo soy. Pero un hombre feminado. Por mi carrera. Bueno, no por mi carrera. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo soy diseñador de ropa. Diseñador de ropa. Y siempre he estado en el mundo entre modelos, maquillistas, peluqueros. ¿Eres gay? Además que... No, no soy gay. No soy gay. Nunca fuiste gay. Pero la gente piensa que porque tengo manerismo... Eres. Soy gay. Y tu hijo también lo sospecha. Sí. Es que no vino el caso, por favor. Entonces es lo que piensa que tú vas a darle una influencia negativa a tus nietos. Pues claro. Esa es mi preocupación. Me sacó. Pero eso no es así, doctora. Y lo demuestra siempre. Yo quiero que usted... Los manerismos. Es que no voy a dar caso. No, escúchame, yo sé que tú no eres gay. Los manerismos. Ah, ok. Con eso se me hace así. Sí, pero se afecta la moral, doctora. ¿La moral de qué? ¿En qué? De mis hijos. ¿En qué sentido? Por Dios, si no lo vieron. Con la pornografía. Los niños no sabían que él estaba mirando pornografía. Y mi preocupación es, doctora, si uno de mis hijos cogía ese aparato y se lo ponía y buscaba, los niños saben de tecnología. No pasó. Exacto. No pasó. ¿Por qué te vas a preocupar con cosas que no han pasado? ¿Y por qué vas a desechar las buenas que están pasando? ¿Cómo ven esta situación ustedes? Bueno, yo sí considero que el abuelo estar en el cuarto y utilizar este aparato para ver pornografía con el niño en el cuarto es inapropiado. Lo importante aquí es que los niños en ningún momento estuvieron expuestos a este material. Nunca. Y es de ellos el juego. Sí. Y es de ellos. Ellos vengan muñequitos. Pero los niños son curiosos y nunca podemos olvidar eso. Bueno, doctora, pero sinceramente, el adulto que hoy en día deje su teléfono sin un password y en acceso a los niños realmente está ofreciéndoles un mundo de información que no tiene por qué hacerlo. Eso es correcto. Yo realmente le aconsejo a todos los adultos que en su celular le pongan una clave para que no todo el mundo tenga acceso porque es que realmente guardamos la vida entera en estos celulares. Debemos de tener mucho cuidado cuando tenemos niños menores en la casa. Yo creo que hay varias cosas que es importante que determinar, ¿no? Una de parte del padre que hay un resentimiento. Hay resentimiento. Un resentimiento por el dolor que él vivió con su madre cuando la madre estaba sufriendo y lo está colocando aquí actualmente en el padre. La otra parte es los manerismos que son sus propios miedos a los valores que él tiene de que sus hijos tengan ese mismo amaneramiento. Lo otro que me parece muy importante es que es importante saber que una persona mayor también tiene derecho a disfrutar su sexualidad. Totalmente. Eso no se acaba. La sexualidad, la parte física, sí hay un deterioro en todos nosotros cuando estamos acercando la etapa adulta, pero el cerebro sigue deseando. El cerebro sigue sintiendo. Sigue erótico. Hay una erótica todavía en ese cerebro y no podemos descartarla. Entonces al señor lo que le hace falta es un poco de privacidad. Totalmente de acuerdo. Claro. Oye, tu padre siempre estuvo en tu vida. Sí. ¿Te falló de alguna manera? A ti, no a tu madre, a ti. Bueno, él no estaba en mi casa muchas veces. Pero usted respondió como padre. Tengo que admitir que como padre fue excelente padre. Claro. Pero no con mi mamá. Lo eduqué. Pues tú no tienes que juzgarlo como marido. Eso lo va a hacer tu mamá y Dios. Tú solamente lo puedes juzgar a él como padre. Y por tu propia confesión creo que lo único que puedes hacer es darle un abrazo, pedirle perdón. Doctora, pero yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser un buen marido. Pues yo creo que como buen padre y como buen marido no le puedes quitar a tus hijos el apoyo y el cariño que tienen de su abuelo. Que también pertenece a la familia. Forma parte esencial de lo que ustedes son y necesitan. Yo creo que de verdad tu padre merece que tú le pidas perdón. Por favor, dame un abrazo, perdóname. Perdóname, por favor. ¿Abrázalo? Por favor, perdóname. 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 Ay, ustedes se colaron. Mira qué bien. Mira qué bien. Ay, mi vida te lo amable. ¿Cuánto lo quiero? ¿Cuánto lo quiero? ¿Esta es mi vida, doctora? ¿Esta es mi familia, doctora? Decisión del caso. Le concedo la demanda a Fabián y a Panchito. Abuelo va a regresar a vivir con ustedes, pero ¿saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejarle un espacio especial a Abuelo. En lo que ustedes buscan otro departamento que sea un poquito más grande para que Abuelo tenga su propia habitación, hay que darle a su privacidad. Abuelo también porque él necesita un tiempo de descanso y todo, pero van a estar juntos y felices de ahora en adelante. ¿Ya te lo puedo dar a tu abuelo? ¿Qué cosa es? Mi boca. Claro que sí, dale tu dibujo a Abuelo. Y ya no sufran más que van a vivir juntos y felices. He dicho, caso cerrado. Hasta luego, chicos. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Luigi, tú eres el demandante de este caso. Estás demandando a Tony y Susana que son tus padres. Correcto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Explícame por qué estás demandándolos y qué vienes a pedir para resolver este conflicto. Bueno, doctora, estas personas que están aquí son mis padres. Yo les vengo aquí porque estoy desesperado porque ellos son una pareja muy violenta. todos los que se insultan, se dicen grosería, vieja c***a. Yo trajo un video a producción para que lo chequearan sobre la pelea que tienen diariamente. Respeto, pero espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento. Estos son tus padres. Correcto. Son adultos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 40 años. 40 años, doctora. Y tú vienes aquí porque ellos... Doctora, se la pasan peleando y para colmo de males mis hijas de 4 años viven con ellos y se está creyendo en ese esquema de violencia. Y tú dices todos los días grosería, vieja c***a, viejo verde y eso. ¿Y por qué tu hija vive con ellos? Porque es un descarado. Cuando deportaron a la mamá de mi niña es un total. Es un irresponsable, doctora. ¿Me puedes dejar hablar? Es un de mi padre. Es un irresponsable. A los meses, ellos fueron allá porque las condiciones con que la tenían no eran las más razonables y entonces se hicieron cargo a mi hija como tal. No es cierto, doctora. Tú eres una vergüenza para la familia. Pero te das cuenta que no se expresan de mí. No es a ti. No es a ti. No es a ti. Yo tengo problemas. Porque yo me estaría expresando hasta casi peor. Pero, doctora, ¿qué hago? Ponga así mis zapatos, doctora. ¿En qué zapatos me voy a poner? Si tú eres un hombre entero que puede estar criado con tu hija. pero sufro, tú estás tratando de salir ese hueco que él ha dado, que no se lo hacen ni a mí. Pero no me digo. ¿Y hoy vienes a señalar a tus padres? Sí, el hueco, doctora, perdón, perdón, doctora. El hueco que él quiso estar. Por su pón, por su propio... Por su propio... Claro. Por su propio... Porque no me juzgue, mamá. Porque vive todo el tiempo acotado en un huevo. Pero, mamá, papá, ¿por qué? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Porque es una pareja muy violenta, doctora. Aquí traje la evidencia, el warning de un vecino. ¿Quién es el, doctora, para decir si somos violentes con ese paréfono? Verifica ahí, ¿eh? Es la vergüenza de nosotros. TEMENDA FAMILIA. Ajá. Entonces, aquí hay un warning de conducta inapropiada. Vamos a ver la evidencia que trae el señor, señor director, por favor. Ya, ya, ya. Todo el tiempo es lo mismo. Ahora, déjame, por favor. Déjame, por favor. Déjame, déjame. Más nunca, vale, que me vayan aquí. Fuera de 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 aquí. Buena, buena. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es diariamente, doctora. Cualquier estupeoria. Yo voy viendo que la cosa empeora porque hace tres semanas yo fui a visitar a mi hija a llevar un regalito. Cuando veo a mi mamá con el ojo morado. Oye, aquí está pasando algo. Respeta más a tu mamá. Respeta más a tu mamá porque eso... Entonces, otro día voy, mi papá cojo el brazo y me dice, oye, qué casualidad. ¿Y le tomaste una foto a tu mamá con el ojo morado? Sí, yo tengo una foto. ¿La trajiste? Ahí está. ¿Dónde está la foto? A ver, señor director. ¿Eso es que se hizo tomar ojo? Ok. ¿Por qué él no se mira en su zapato primero, doctora, y tiene que estar sacándome fotos a mí? Yo sé, doctora, que yo comité error y yo sigo, o sea, condescendiente como todo. Mire, doctora. Yo le voy a decir a usted la historia, cómo este muchacho llegó a lo que llegó. Nosotros lo trajimos de Venezuela, lo incorporamos a High School aquí, porque somos padres, que queremos lo mejor para él, pero lamentablemente cayó en lo peor. Todo lo que lo dijiste, lo que nosotros le predimos, no lo hizo. Marihuanero, gente... Pero eso es tu hijo, papá. Igual es tu hijo. Acállate. Déjame hablar. Ah, ok, sí. ¿Qué pasó? Y para colmo de mal, se consigue una noviecita, una joyita de la corona igual a él. Marihuanero igual a él. No, doctora. De esa manera, ve la edad que tenemos nosotros. A las 4 de la mañana me llaman a mí, porque los señoritos estos tienen un accidente. Estaban lloviendo y estaban drogados con marihuana y quién sabe qué más. Todos los días se la pasan peleando como perros que estos se odian. Yo quiero que ellos se separen por eso. No es un problema. Doctora, un poquito más respeto para tu padre. Más respeto por todos. Hace tres semanas yo fui, me puse a hablar con mi niña como tal, el balcón del departamento donde yo vivo, que es una habitación destosada, vivo roto como tal. Le pregunto a mi hija, oye, Emiliana, ¿qué pasó? Tú sabes, como papá. No, que mi abuelo Tony se molestó, se enfureció, se puso como una fila. Ustedes son historias. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Entonces yo confronto a mi mamá. Hombre, ¿qué está pasando? Dime, háblame claro de pana. ¿Por qué está pasando? La niña me cuenta una cosa, llevo cosas adjetivos. Una vecina, que es burda y chismosa, me dice, mira, tu papá y tu mamá todos los días se pasan jalándose los cabellos. Algún día se va a matar. Yo quiero prevenir eso. Mi preocupación es doble. Mi hija de cuatro años y ellos. Mire, doctora. O sea, como tal, doctora. Nosotros normalmente, como cualquier pareja, peleamos. Pero no al extremo de lo que él, porque ese es un sinvergüenza. ¿40 años tenemos de casado, doctora? Sí, peleamos, discutimos. Ya está ahí, pero ¿quién es él? Para decirme a mí que me tengo que dejar de... Pelean, se arreglan y después vuelven. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué es cierto? ¿Eso pasa? El sitio de violencia doméstica. Eso pasa, doctora, en todos los matrimonios para llegar a 40 años. Eso es un violismo. Pero eso es. Claro. Nunca ha sido suficiente como para... A ustedes ninguno de los dos ha ido preso por violencia doméstica. No. Nunca los han detenido. Pero doctora, hay un guarde ahí. O sea... ¿Perdón? No, no, no. Sí, pero esto es un warning. Ajá, doctora. No, no, pero para mí esto es un warning. No, no, pero... No, no, pero usted no... Un otro ejemplo. Doctora, yo le voy a decir lo que es. Eso es, como decir, una chismografía de otra chismosa de una vecina. Claro. Que nos ve con 40 años y a lo mejor ella ha tenido 40 mil maridos. Y dice... ¡Déjame! 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 Ya, ya no tenemos problema. Ajá. Que la niña, nuestra nieta, vaya a la casa. Porque de hecho está con nosotros. Porque no puede estar con él por las circunstancias ya descritas. Pues... Entonces, ¿qué pasa? Yo lo admito, papá. ¡Ah! ¡Déjame! 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 Ya. Se me presenta otro problema. ¿Cuál? QUE ERA LA NIÑA QUE ESTÁ AQUÍ. NO ME ESTOY SEÑALANDO QUE TE ESTOY DEFERMEANDO AQUÍ. MOMENTO, PERO CUÁL ES EL PROBLEMA CON ESTA NIÑA? LA NIÑA ME SACA DEL CUARTO Y TENGO ENTRE COMILLAS. ENTRE COMILLAS, DOCTORA. YO NO QUERÍA LLEGAR A ESE EXTREMO, DOCTORA. ME SACA DEL CUARTO. PORQUE LE DEDICO EL 100% A LA NIETA. YO ESTOY DE ACUERDO QUE HAY QUE ATENDER LOS NIÑOS. PERO TÚ NECESITAS ATENCIÓN. YO NECESITO ATENCIÓN. SÍ, DOCTORA. PERO LA ATENCIÓN QUE ÉL QUIERE NO ES COMIDA. IMAGÍNESE USTED. ES LO QUE QUIERE LA ROCHELITA. NO, NO, NO. Y ESO LO PUEDE SER TODOS LOS DÍAS, DOCTORA. YO TENGO QUE DEDICARME A LA NIÑA. AHORA SE HA PUESTO UN VIEJO VERDE. YO SOY UN JANIMAL. YO TENGO QUE LEVANTARME TEMPRANO. NORMALMENTE LLEVO MI COMIDA PORQUE YO NO PUEDO COMER EN LA CALLE. Y AHORA RESULTA SER QUE NO DUERMO BIEN. QUE SE LO FÍO ME DIGA LA QUE LE ESTÁ HACIENDO EL CUENTICO POR EL CELULAR QUE LO DESCUBRÍ. QUE SE ME ESCONDE EN EL CUARTO, EN EL CLOSER A BUSCAR SU COCHITA. PERO BUENO, Y ENTONCES. TÚ CREO QUE SE SALE CON EL VIDEO. Y ENTONCES, DOCTORA, QUÉ QUIERE ES LO QUE ME COMEN TIGRE. ES INTERESANTO. DESPÉS DE 40 AÑOS ESPERANZA. ESPERANZA. YO LE VOY A DECIR UNA COCA. PERO ES QUE NO VA SI NO. LE CONSEGUEN EN UN CELULAR UN MENSAJE DE UNA CHIQUITA, DE UNA JINETERA. PERO DI LA VERDAD. PERO SI SE ME PUEDE. PERO SI SE ME PUEDE. PERO ENTONCES, EL MENEÍTO Y EL SOL SE ESCONDE EN EL CUARTO DE VECES TAMBIÉN PARA DARLE EL MENEÍTO. PERO SI SE ME PUEDE. PERO SI ME PUEDE EL CELULAR. Y ENTONCES LO QUE ES UN ROBO BELTE. Y ENTONCES TÚ LE CABES A CASA. DOCTORA, LE CON SU MANOTAZO. PERO DICE. PERO DOCTORA, EL PRIMERA DE LA PELELLA. TODOS DÍAS. PERO CON TODOS ESO QUE PASA, SI YO TRAIGO TESTIGOS. VAMOS A PASAR AL TESTIGO, CORRIENDO. DALE. VAMOS A PASAR AL TESTIGO. OK. OYE, NO PREGUNTA. ÉL LOS AYUDA A USTEDES FINANCIERAMENTE PARA EL CUIDADO DE LA NIÑA. NO PUEDE, DOCTORA. A CHUPAR, A QUITÁNOS LO QUE TENEMOS. NO LE AYUDA. NO LE DA BILLETICOS. NO, DOCTORA. NO, DOCTORA. NO, DOCTORA. ESTOY SALIENDO AL FOSO. LA FUDA ESTÁN. ES LO QUE NOS ESTÁ AYUDA. OK. BUENAS TARDES. SU NOMBRE. BUENAS TARDES, DOCTORA. ME LLAMO JUAN. QUIÉN ES? EL HIJO DE SUSANA. AH, Y OTRO HIJO USTED. ESTE ES EL MÁS PEQUEÑO. BUENO, ENTONCES CUÁL ES TU OPINIÓN DE LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ? ESTE... BUENO, YO SÉ QUE MI MAMÁ Y MI PAPÁ SIEMPRE SE PELEABAN. SIEMPRE ESTABAN PELEÁNDOSE. PERO ES COSAS NORMALES, HIJO. SÍ, NORMALES. YO SÉ QUE SON FUERTES A VECES, PERO ELLOS CASI SIEMPRE LLEVAN UN ACUERDO. O SEA, ELLOS SIEMPRE TERMINABAN Y TERMINABAN EN BUENOS. Y LLEVAN 40 AÑOS JUNTOS. NO ES FÁCIL, DOCTORA. PERO YA VA. CÁLLATE, CHICO. CÁLLATE, CHICO. CÁLLATE. PERO CÁLLATE. DEJÁME HABLAR CON LA DOCTORA PRIMERO Y DESPUÉS PUEDES HABLAR TÚ. YO TE ENSEÑÉ EDUCACIÓN. PORQUE NO TIENES EDUCACIÓN. MIRÁ COMO ÉL ESTÁ HABLANDO. RESPETA. ES UNA FAMILIA NORMAL Y CORRIENTE. LOS 20. LOS 20. LOS 20. LOS 20. LOS 20. ESTO PARECE UNA CONVESACIÓN EN CASA. ME FALTA EL CAFÉ. AJA, DÍGANME. NO. OLVIDATE. DISCULPE, DOCTORA, ES QUE ME SACÉ DE QUICIO VESTE ANORMAL. TE DAS CUENTA. ESA ES MI MAMÁ. HALLA NORMAL. YO NO PIENSO QUE YO VEAS TE DIGO AQUÍ EN TREGENTRO. LA NIÑA VINO. SÍ, DOCTORA. VAMOS A PASARLA CON LA DOCTORA MADELÍN HERNÁNDEZ, POR FAVOR. SÍ. MIRA PARA ALLÁ. ESTA ES QUIÉN? EMILIANA. SÍ. OLÁ, EMILIANA. SÍ. ¿CÓMO ESTÁ? BIEN. AY, QUÉ LINDA TÚ ESTÁS. SÍ. ¿QUÉN TE PUSO ESA ROPA TAN LINDA Y TAN COMBINADA? MI ABUELA. MI ABUELA. AH. ES MUY FASHION. EH... ¿TE GUSTA VIVIR CON ABUELITO Y ABUELA? ¿LOS QUIERES MUCHO? SÍ. ¿SON BUENOS CONTIGO? ¿TE LLEVAN A PASEAR? BUENO. ¿Y ELLOS PELEAN? SÍ. ¿Y CÓMO PELEAN? GRITAN. SÍ. ¿GRITAN MUCHO? SÍ. ¿Y DICEN COSAS FEAS? SÍ. ¿Y QUÉ MÁS HACEN? MÁS NADA. ¿MÁS NADA QUE GRITAR? ¿SE PEGAN? SÍ. AH. ESO ESTÁ FEO, ESÁ. ¿Y TÚ TE PONES NERVIOSA? Y LES DICEN QUE NO PELEAN. NO. PERO A TÍ NUNCA TE PEGAN. NO. ¿ES ELŽ ENTRE ELLOS? SÍ. OK. ELLA Sí QUE ES UN TESTIGO TREMENDO. SÍ, NO. No, no, sí. Doctora, ¿usted le quiere preguntar algo? Sí, cuando tú ves a tus abuelitos fajarse, ¿cómo te sientes? ¿Tú te sientes triste? Sí. Cuando ellos se fajan y pelean y gritan y se pegan, ¿tú te pones triste o nerviosa? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Dónde tú te metes? Ahí. ¿Ahí mismito en el medio? ¿Para mirarlo todo? Ok. Ok, ya te puedes ir con Roberto, gracias. Gracias por tu testimonio, estuvo espectacular. Ve con Roberto, acompaña a Roberto un minutico. Me llamo. Para que Boris se ponga celoso. Acompaña a Roberto para que Boris se ponga celoso. Ok. Bueno, doctora Hernández, sabemos que las relaciones de violencia son malas. Bastante. Pero, 40 años ellos llevan. Nunca han ido a la policía, nunca han tenido un problema legal. O sea que ellos mantienen algo dentro de los parámetros de lo que ellos soportan. Claro, porque lo que sucede es que son ya muchos años de violencia que han aprendido a cómo ocultar y que las demás personas no se den cuenta que esto está sucediendo. Y lo más interesante, doctora, es que en nuestra sociedad cuando vemos casos de violencia doméstica en parejas que ya son mayores, no los tomamos en serio. Incluso hasta la policía no lo toma en serio y no se toman las medidas. Que no debieran de ser porque yo conozco viejitos que matan a los otros. Eso es correcto, la violencia doméstica no tiene el ángel. Es tan peligrosa en una pareja joven como una pareja ya de muchos años. Claro, ahora bien, doctora, este señor lo que contribuye a las peleas de los padres es inmenso. Él es tan responsable porque incluso él tiene a su hija en este ambiente. Sabe que su hija corre peligro en este ambiente porque ella está aprendiendo esta conducta. Y el señor no se organiza su vida para tomar riendas en la crianza de su hija y sacarla de este ambiente. Y viene a señalar a los padres. Es más fácil señalar. No, ahora permiso, doctora, permiso. Que él se está matando, que se separen ellos. Sí, pero lo de nosotros tiene arreglo. Podemos llegar y ya dejar de esto y todo por el bienestar de la niña. ¿Vos creen que él va a dejar de ensupar? Doctora, pero te das cuenta, doctora, es que tú... No, 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 no. Momento, a ver, díganme. Pero te das cuenta. Silek, momento. Aquí nadie está tomando responsabilidad por sus comportamientos. Todo el mundo está señalando... Apunta al otro. Exactamente. Todo el mundo señala al otro. Ese es el primer problema, doctora. Ok. ¿Qué hacemos con esta familia, vos? Esta familia, bueno, número uno, el señor necesita terapia, necesita tratamiento, necesita organizar su vida. Y la pareja necesita terapia, mucha terapia. Ellos tienen que entender que este comporta... Una terapia familiar. Una terapia... Pero hay que lo interne en una cosa... Mira, ese es mi mamá. ¿A él que lo entuerne? No, es que estamos enterados. ¿A él que está en una cosa? Al doctora, ¿por qué se los saldrí? Al doctora, ¿por qué se los saldrí? Al doctora, ¿por qué se los saldrí? Al doctora, ¿no? Al doctora, yo saldrí a mi mamá. Al doctora, yo saldrí a pedirle por favor, díganme un momento que usted me ayude. ¿De pan, ah? Al doctora. Cállate. ¿Te acuerda? Que me ayude, por favor. ¿En qué? ¿En qué te ayudo? Bien que mal, que sea un mal hijo y todo eso. ¿Qué las acorde? ¿Te sabe que uno lo quiere, como sea? PERO SABES QUÉ, DOCTORA, NECESITO QUE USTED LE DE LA ORDEN AQUÍ PORQUE EL NO VA AHÍ. DOCTORA, YO NO PUEDO SER CORAZÓN, MADRE. YO QUIERO COLABORAR, YO QUIERO AYUDAR, O SEA, HACER PARTE DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA. YO SÉ QUE HA COMENO MUCHOS DOLORES. LA NIÑA CON LOS ABUELOS Y ELLA ESTÁ PRESENCIANDO ESTA VIOLENCIA DOMÉSTICA, ESO NO ES NADA SALUDABLE, DOCTORA. ESO ME PREOCUPA MUCHO PORQUE INCLUSO ELLA TRATA DE INTERVENIR CUANDO LOS ABUELOS SE FAJAN. Y UN DÍA PUEDE RECIBIR UN MAL GOLPE Y LA NIÑA LE PUEDE SUCEDER. POR OTRO LADO, YO VÍ A ESA NIÑA TAN CALMADA, CON UNAS ADEMANES, YO NO LA VEO NERVIOSA. UN NIÑO QUE PRESENCIA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTINUA Y CONSTANTEMENTE, ES UN NIÑO QUE NO REACCIONA COMO ELLA. ES UN NIÑO QUE ESTÁ NERVIOSO, TÚ LO VES INQUIETO, HUBIERA ENTRADO A LA SALA, NO SÉ SI SE HUBIERA ACERCADO CON TANTO AMOR. O SEA QUE YO PONGO EN DUDA LA CANTIDAD DE VIOLENCIA QUE ME ESTÁ HABLANDO ÉL. DÉJEME DECIRLE UNA COSA. A VER. AQUÍ HAY 140 AÑOS. ENTRE LOS DOS. Y 40 AÑOS DE LATEMANDO. NO ME PISCO. NO. YO SOY UN HOMBRE. 140 AÑOS, DOCTOR, Y ME SEÑALÓ A MÍ. ES PARA 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 MÍ. YO PIENSO LO SIGUIENTE. YO CREO, EL PERDÓN, YO CREO QUE ES LO MÁS IMPORTANTE EN EL SER HUMANO. MUCHAS VEZES YO ENTIENDO EL CAMINO QUE COGIÓ EQUIVOCADO, PERO HAY CHANCES, PORQUE ÉL TIENE QUE ÉL TIENE PINTA DE QUÉ CORRER. YA SÉ. ES PARA MÍ. EL DOCTOR, Y ME ESTÁ DICIENDO QUE TÚ LO PERDONAS Y LE DAS LA OPORTUNIDAD DE QUE RETOMES A NIÑA. Y TU, TU MÍ. NO. NO. LIGERAMENTE USADA. A PESAR DE QUE ELLA, ELLA NANAY NANAY. TODAVÍA, PORQUE ESTÁN LA NIÑA AHÍ. O sea, ELLA ME TIENE EN VEDA. UNA VEDA. DOCTOR, ES QUE VIVIMOS UN APARTAMENTICO DE UN SOLO CUANTO. COMO YO VOY A HACER ALLE. DE PAREJA. DE PAREJA. Y DE FAMILA. De vez en cuando, en vez, pero tienes cada momento. Decisión del caso. Mira lo que te voy a decir. Este es uno de esos casos cuya solución no es una que yo dicte así y se va a arreglar todo. Esta es una familia que ha venido funcionando con esta disfunción por mucho tiempo. Pero al final, ustedes todos están unidos, los veo, se pueden hasta reír un poco de sus propios problemas, que para mí es muy bueno, porque uno no puede tomar todo con tanta seriedad, porque te tupes y no piensas con claridad. Están dispuestos a perdonarse. Yo no voy a mandar a tus padres a que se divorcien de ninguna manera. Yo los voy a enviar a que reciban una terapia de pareja y a ver si se pudieran alquilar un apartamento de dos cuartos. ¿Por qué tú no trabajas y contribuyes al mantenimiento de tu hija para que ellos puedan buscar un lugar más grande, tener su intimidad, su privacidad y quizás sea mejor la actitud. ¿Por qué, doctora? Yo no puedo completar. Decisión del caso. Tenía una demanda porque no se van a separar. Nos envío a todo a terapia de familia. Y a ti te ordeno que empieces a responsabilizarte por tu hija y no te quejes tanto. Mira tu problema. Busca la manera tú de responsabilizarse por tu hija. Ella te necesita a ti. Ok, doctora. Es a ti que necesita, no a tus padres. ¿Ok? Eso es todo. Doctora, mira una cosita que le voy a decir. ¿Ustedes creen que soy tan tonta que después te damos un japonés a trabajar y vas a buscar otro viejo peor que él? No, hija, yo me quedo con él. Me dejó el malo conocido. Ah, no, no, no. He dicho el caso cerrado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Mal. ¿Estás mal? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la situación. Maritza, tú estás demandando a Jenny. Explícame quién es Jenny, por qué la estás demandando y qué pides para que se desenrede este problema. Mire, doctora, yo necesito que un desalojo de mi casa a mi sobrina postiza a Jenny. ¿Postiza? Sí, postiza. No, no, no. Es mi tía. Momentico, momentico, momentico. ¿Por qué dices que es postiza? Doctora, digo que es postiza porque es un hermano mío que se casó con su mamá y ella tenía un año. O sea que... ¿Y nunca la adoptó? Bueno, no, ella tiene su padre. O sea que no hay una relación sanguínea ni hay una relación legal más allá que por virtud de un matrimonio. Incluso nos veíamos poco y yo vivo bien lejos de ella, pero hace seis meses que esta sobrina llega a mi casa, yo la abrigo porque bueno, mi hermano estuvo con su mamá, estuvo ciertos años con ella y bueno. Le di hospitalidad, exacto. Yo pensé que ella iba a estudiar, que iba a trabajar, que se iba a hacer una mujer de bien, que vino a este país a lograr el sueño americano. Ok, y resulta que esta muchacha desde que a la semana ya me sacó las pezuñas. Lo que ha venido es a distensionarme toda mi tranquilidad con mis padres. Mis padres están viejos y por ende toman medicina, toman pastillas. Ok. Entonces ya mis padres prácticamente no me quieren ver, me han cogido hasta odio. Están con estado de nervio, me maltratan, me ofenden. Ok. Entonces ya ellos no toman pastillas. ¿Usted sabe por qué, doctora? Porque ella se los lleva para los vales de mala muerte, sí, a beber, a bailar. Claro, porque ellos se van a gastarle el dinero, el dinero, doctora. Con el dinero de los viejitos. Con el dinero de mis padres. Con el dinero de mis padres. Porque ella no trabaja. Porque además, además, le coge el carro, le coge el carro a mi papá y se va con una amiga y se los lleva a ellos también. Claro, porque ellos tienen todo el derecho a ella y a una amiga también. Y además la gasolina de ese carro, ¿entiendes? Dime una cosa, ¿tú tienes alguna evidencia, algo, alguna evidencia? Sí, doctora, yo tengo evidencia. Fíjense, el estado de embriaguez tan grande que estaban los cuatro que yo les grabé y no se dieron cuenta. ¿Ahí están las imágenes? Sí, sí, sí. ¿Tú eres una evangélica? ¿Tú eres una evangélica? ¿Tú eres una evangélica? Sí. No sabes lo que es la vida, negociar la vida. Sí, sí. Aprenda un poco de mí, aprenda un poco de mí. Malagracía. Si quieres yo te enseño. Pero tu papá y tu mamá están muy enamoraditos. Claro, doctora, claro. ¿Y qué tienes ahí en la mano? Mira, doctora, el día 5 de este mes, mi papá y mi mamá estuvieron hospitalizados porque le dio un subión de presión, porque es que ya ellos... Pero ¿y por qué no toman las pastillas? Yo no entiendo. Porque, doctora, ya no toman las pastillas, ni viernes, ni sábado, ni domingo, porque están embriagados. ¿No se sabe qué pastillas le dan? No, yo le doy las pastillas que ellos llevan. Yo le doy las pastillas que ellos llevan. Ellos llevan un régimen normal de unas personas ancianas, desayuno temprano, su almuerzo, su hora, sus pastillas, su comida. ¿Los dos viejos terminaron en el hospital? Los dos. ¿Esta mujer te paga alguna renta? No, nada. ¿Ella no coopera en nada? No, en nada. ¿Por qué yo no hago nada? ¿Ella no trabaja, no estudia. En nada, no aporta nada, no estudia, no nada. Para nada, para nada. ¿Y tú has venido a desalojarla? Exacto. Responde a la demanda, quiere que desalojes inmediatamente, a ver. Yo vengo aquí para hablarle, decirle la verdad, que todo lo que dice ella no es verdad. ¿No? ¿Y lo que yo vi ahí? No, claro, por supuesto. Ellos desde el viernes hasta el sábado, ellos van conmigo a una discoteca, se toman su poquito de vino, su copita de... Sí, sí, él tiene todo su derecho, él tiene todo su derecho. ¿Qué edad tienes tú? ¿Yo? ¿Yo? Sí. 34. Ok. ¿Y qué haces tú con 34 años de edad y dos personas que ya están ancianitas, retiradas? ¿Qué haces tú con ellos? Para que ellos se sientan bien, doctora, para que ellos se sientan bien. Porque ellos se demoran, ellos tienen que gozar la vida, lo que hicieron muchos años atrás, lo que no hace ella. Porque mírala a ella, ¿cuántos años? No tiene ni tan siquiera un salado marido. No lo ha visto. ¿Y eso que tiene aquí tú? ¿No tiene el marido tuyo? ¿Y el marido tuyo dónde está? No, yo no tengo marido, marido yo, ¿para qué? ¿Para qué le reclamas a ella que no tiene marido? Marido yo. No entiendo bien. No, 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 no. ¿Qué va a tener eso marido? ¿Qué va a tener eso marido, doctora? Mamá, mira, compárate el cuerpazo que yo tengo con el culo. Ay, no, 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 pídate de eso. No lo quiero, mami, no lo quiero. ¡Testigo! 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 Y no piensa superarte y trabajar y largarte. Tendré su momento, doctora. ¿Pero en qué momento? ¿En estos momentos? ¿Pero cuál es el momento? ¿Cuándo llega el momento? Yo quiero sentir a mi abuelo libre. ¿Cuándo los maten, doctora? ¿Cuándo los maten? ¡Jóven, todavía! ¿Y se quiere poner dinero en tu casa? ¿Cuándo vuelve para allá arriba voy a hacer tremenda fiesta? ¿Qué cosa estás diciendo? ¡Cállate la boca! ¡Que te cae en la boca! ¡Oye, que te cae en la boca! ¡Espera un momento! ¡Es un nivel alto de educación, ya muy de modal, alto, alto! ¡Simplemente, doctora! ¡Simplemente! ¡Gran cultura! Yo quiero que ellos se vayan para allá arriba, que todavía el diosito no lo está llamando, yo quiero que ellos se sientan libres, divinos. ¿Tú piensas que ellos hasta ahora no se estaban divirtiendo? ¡No, doctora! ¡Hay que llevarlos a emborracharse! ¡No, doctora! ¡No, doctora! Que del 1 al jueves, del 1 al jueves, esta señora que no se sabe qué pastillas se le estaba dando... ¡No, no es así! ¡Yo estoy de acuerdo! ¡No, no es así! ¡No es así! ¡Entonces vengo yo, cubana al fin! ¡Ajá! ¡De viernes a sábado! ¡Y ella no es cubana! ¿Tú no eres cubana? ¡Yo soy cubana! ¡Entonces qué habla ella! ¡Pero no, de esa clase! ¡Bueno, no, hija! ¡Pero qué clase, mamá! ¡¿Qué clase?! ¡¿Qué clase?! ¡¿De qué clase?! ¡No! ¡OK! ¡No, no, no! ¡De esa clase no! ¡Muy bien! ¡Bueno, OK! ¡Vamos a pasar al testigo de la demandada, Iván! ¡Al testigo de la demandada vamos a pasar a ver qué tiene que añadir a todo este problema! ¿Tú les dices a ellos que no se tomen su medicina? ¿Ellos no se la quieren tomar? ¡Yo no se las doy! ¡Doctora! ¡Pero para qué, doctora! ¿Para qué? ¡Quedarse con la casa y sabe que hay dinero! ¡Hay otro escaldón aquí! ¡Ah, mira quiénes están aquí! ¿Estos son tus padres? ¡Esos son mi abuelo! ¡Esos son mi abuelo! ¡Mira, mira qué tronco de abuelo! ¡¿Qué abuelo, doctora?! ¡¿Qué abuelo, doctora?! ¡¿Qué abuelo?! ¡Que se toma su pedacito, ¿no?! ¡Que parece un toro con un toro a la yegua! ¡Vaya! ¡¿Pero cómo tú sabes eso?! ¡Ay, mía! ¡Porque usted sabe, doctora! ¡No! ¡Yo no sé nada! ¡No! ¡Porque eso! ¡Mira, mira! ¡Mira que bien que se sientan y todo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ya me sé su nombre porque vi los récords médicos de ustedes! ¡Nestina! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Y Vitalio! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¡De lo más contenta! ¡Desde que llegó mi nieta! ¿Sí? ¿Por qué? ¡Envidiosa lo que eres! ¡Hagan! ¡Déjenme escuchar! ¡Desde que llegó mi nieta! ¡Mía no tiene mamá! ¡Paseamos! ¡Nos divertimos! ¡Tomamos los traguitos! ¡Eres otra persona! ¡Sí! ¡Porque mi esposo se pasaba la vida! ¡Ya me duele la mano, me duele el pie, me duele la cabeza! ¡Llegué yo! ¡A ella no le ha dolido más nada! ¡Lo que quiere es pasear y pasear con ella! ¡Sí! ¡Y yo también paseo! ¡Sí! ¡Y estamos muy contentos los dos! ¡Y los viejos ustedes muy ataramiladitos! ¡Se dan besitos! ¡Besitos y todo! ¡Besitos nada más! ¡Doctora! ¡La otra parte es... ¡es de ella! ¡Porque! ¡Vamos a la otra parte es de ella! ¡Porque yo le doy su pedacito de ****! ¡Ajá! ¡Para lo que yo no puedo hacer que lo haga ella! ¡Porque ella no es su nieta! ¡Ah! ¡Pero entonces es nieta para algunas cosas pero para otras no! ¡No! ¡Ella no es nieta! ¡Oh! ¡De sangre no! ¡Entonces usted me está diciendo que... ¡Que Vitalio está teniendo relaciones con la... ¡Con la nieta postiza! ¡Con la nieta postiza! ¡Y tú contenta! ¡Porque te lo quita de arriba! ¡Porque él es tan feliz! ¡Ah! ¡Y ella le da lo que yo no le puedo dar! ¡Exacto! ¡Y entonces! ¡Lo tengo divino! ¡Loco lo tengo! ¡Y dicen ustedes que los viejitos... ¡Loco! ¡Mira eso! 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 ¡A los vecinos! ¡¿Y eso no lo teníamos nosotros ya?! ¡¿No se imagina doctora?! ¡¿Qué?! ¡Mira eso! ¡Pásame el experto! ¡A las nueve de la noche! ¡La hija mía nos dice que tenemos que acostarnos a las nueve de la noche! ¡Ay el experto! ¡El experto! ¡Ahora! ¡Y le terminaron en el hospital! ¿Qué les pasó que terminaron en el hospital? ¡Sí! ¡El problema es que... ¿Qué pasó? NO FUE UN DETRAGO. SE LE FUE LA MANO. Usted ha estado escuchando aquí el testimonio de este caso. Y revisé el expediente médico también. Fíjese usted qué contradicción tan grande. La hija se ocupa de que los padres cumplan el régimen médico, que los cuide, pero ellos estaban aburridos, desahuciados, la vida ya no les sabía nada, ahora se están arriesgando un poco más, terminan en el hospital de vez en cuando, pero están felices y contentos. Se puede tener felicidad, se puede gozar de la vida, pero hay que ser responsable. El paciente tiene presión alta, fue ingresado con una presión sumamente alta, y eso de dejar los medicamentos por un fin de semana completo es sumamente peligroso. ¿Están oyendo? No solamente que le pueda dar un infarto agudo del miocardio, y ojalá que así sea, porque así es rápido, se va rápido. Claro. Se mueren. Se mueren. Eso sería lo mejor. Lloran por usted un par de días, porque así es la vida, y se olvidan de usted. Exacto. Pero si le da una apoplejía, y queda inválido en un nursing home, con culeros puestos, con tubo alimenticio, eso sí que es trágico. No hay vida que valga. Usted no lo escoge. Eso no sucede. Bueno, doctor, y una persona de su edad, en esta condición, con lo que usted acaba de explicar, que tome b**** puede ser peligroso. Con algunas medicinas de la presión, sí. Está contraindicado. Yo revisé la medicina que él estaba tomando, y está tomando un medicamento que no tiene efectos secundarios conjuntos con el b****, pero todo paciente debe hablar con los médicos de cabeceras para que ellos sepan, para estar seguros que no le va a hacer ningún daño. Pero dejar medicamento es sumamente peligroso. Lo que es peligroso es dejar el medicamento. ¿Lo entendieron? Es que mi nieta es tan buena con nosotros, doctor. Sí, contigo especialmente. No me digas nada. Que ya yo sé lo que está pasando aquí. Y si yo pudiera también decir una cosa, que cuando hay una relación íntima, la presión tiende a subir más todavía. Y hay muchas personas a la edad de ellos, eso es una prueba de esfuerzo, y se ve que las personas tienen infarto de miocardio teniendo relaciones sexuales normalmente. O sea, que el viejito se puede ir en una de esas... Se va feliz, pero se va. No, yo lo digo suave. Pero se va. Yo lo digo suave. Decisión del caso. Los señores tienen que tomar su medicamento todo el tiempo. ¿Me estás escuchando? Sí. Porque ellos te digan, no, porque no queremos la medicina. Usted no puede negarle la medicina. Número uno. Número dos. Esa casa le pertenece a ellos. Yo sé que hay una división aquí de dueños. Ellos quieren que te quedes, ellas no. Pero yo te estoy diciendo a ti que si tú vas a vivir en esa casa, tú tienes que aportar. ¿De dónde, doctora? Ay, de trabajo, mi hijita. De salir a trabajar, ganarte el dinerito... Para eso está la abuela. Y aportar... Para eso está la abuela que me jodaba. Señorita, es así como le estoy diciendo. Si te quieres quedar ahí, tienes que aportar dinero. Tienes que pagar una renta. Porque si no, te tienes que ir antes de lo que te voy a votar. Porque eventualmente te tienes que ir. Esa es la casa de estos señores. Ellos tienen su paz. Y tú tienes que buscar tu camino. Te doy tres meses para que busques dónde mudarte. En el entretiempo busco un trabajo y pagas renta. He dicho... ¡Gasto se raro!